¡Suscríbete al canal! Aquí no, vaya por Dios, me tengo que inventar mejores títulos o decirme mejores títulos, aunque bueno, para esta ya está hecho, claro. Tampoco lo quiero cambiar a mitad de serie. En fin, ¿quién se quiere tomar la última? Pues está claro que yo si no, porque la parte anterior la palmó en mitad de la partida por un maldito Mario, Dr. Mario con capa, bueno, con bata mejor dicho, utilizó su bata para darle la vuelta a la tortilla, ¿lo pilláis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chiste que me hunde la desesperación! Ah, y más a Yoshi que se cayó al precipicio, pero en picadito, ¿eh? En fin, ostras, me estoy dando cuenta de que la tontería, el chiste este tan bueno que acabo de decir, realmente tiene un sentido... Es bueno, ¿eh? O sea, porque lo de la tortilla no tenía nada que ver, pero estoy viendo ahora mismo el signo de Yoshi. En fin, lo digo todo. En fin, que la parte anterior falleció y ahora va a triunfar. Esperemos que sea así. Pues ya lo vamos, pues ya. ¡Ay, venga tú, Estela, tú adelante, tú no te preocupes! A ti si te viene tú de frente, tú pues de frente también. Ahí estamos, lo que de frente además tenemos al Luma o Destello, que nos va a ayudar mucho. Porque me va a proteger y aparte como Estelo... Estelo, 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 Estelo... Estelo, o sea, este... Destello es el que mete los golpes fuertes, la verdad. O sea, porque Estela lo que hace, pues bueno, es un poco de... De magia. Directamente. Eh, ¿a dónde vas, Little Mag? Eh, por favor, no me quieras reventar. ¡No, capullo! Esos contras que no me gustan. A ver. Venga, más o menos. Vale, vamos apartando de aquí, que está lanzando la comida. Vale, perfecto. Voy a aprovechar para... No, 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 no. ¡Ah! Digo, es que quiero aprovechar para ver si le puedo... Venga, perfecto. Y a ti, Luigi, igual. Ven aquí, Luigi, ven aquí. Me cago en... No, maldito cocinero. Cuidado. Ven aquí, Luigi, 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 Luigi. Mira lo que tengo, Luigi. ¡Uf! Menos mal. Eso es lo que tenía, una palmada para Luigi en la cara. ¡Fiu! A ver, empezamos un poco. ¿Cuánto me ha dejado? No lo he visto. 72. Eh... Anda, mira, me lo puedo arrastrar. 72. ¡Ostras! Vaya por Dios. Bueno, venga, vamos para allá. Tampoco creo que me maten, hombre. Que estamos al principio. Bueno, aquí en todo caso, será con un Mekotake las que me quieran matar. Que se les da muy bien. Vale, a ver, cuidado. Eh, me mola. Tengo ahí a Destello. Es verdad, le puedo lanzar a Destello ahora que me doy cuenta. Pero bueno, no lo voy a hacer hasta que no tenga yo o mucho porcentaje o ellos tengan mucho porcentaje. ¡Fuera de aquí! Ahí estamos. Cuidado. ¡Oh, Dios mío! Lo han hecho aposta para que pierda. Perfecto. Dos menos. Ven aquí, Rob. Ven aquí, Rob. Me cago en Rob. Ahí estamos. Perfecto. Vale, vamos a atacar un poco así a lo loco. ¡No! ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Corre! ¡Fiu! Vale. ¡Jo! Vaya, en serio. Vale, ¿para dónde vais a lanzar? Vale, han lanzado la parte de hielo. Que esto se... Venga, perfecto. Muy bien. Vale, venga. ¡Oh, Link, tío! Te tenías que haber caído. Venga, perfecto. Venga, a ver si se muere Bowser. ¡Bowser! ¡Ahora, tío! En serio se ha ido justo. En fin. Vale, aquí estamos. ¡Uy! Venga, vamos, 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 vamos. Venga. ¡Ah! Joder, siempre que intento alcanzarlo de alguna forma... Me rehuyen, ¿eh? Los capullos. Ahí estamos. Si es que yo sabía que eso me iba a servir para algún momento. Perfecto. Y bueno, este la se ha dormido. Le da por dormirse. No os preocupéis, ¿vale? Lleva muchos años ahí vagando por el espacio. Y es lo que tiene. Pues que uno se duerme. Vale, 110. Sí. No vamos a tomar la... La hada. El hada. Bueno, como se diga. Que... Que no me quiera arriesgar yo. Y bueno, como ya llevamos dos, que es más o menos la media que hay que llevar para tomarse algo. Pues vamos bien. Perfecto. Perfecto. Venga. Ahí estamos. Perfecto. A ver, no me rebotes al... Toma ya, me encanta hacer esos combos. Ya sea para este modo o para cuando estás luchando con alguien. Mola mucho. Ahí es cuando estás sacándole el verdadero potencial a Estela. Pero bueno. En fin. No siempre se podrá. Cuidado. Cuidado. Ahí estamos. Perfecto. Fuera de aquí. Perfecto. Vale. A ver tú. Maldito Mario. Que ya me la jugaste en la partida anterior. Y esta vez te la voy a jugar ya, tío. Hombre. Ostras. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. Pero ha habido como que alguien ha pegado un toque raro. Y espero que no haya sido tú. Brujo. Oh, toma. Me rebotará a Destello y le mato, eh. Al Mario. Le mato. No. No. Ahí estamos. Por favor. Que Estela se caiga de apretar tanto. Por Dios. Venga. Uy, Dios. Ya me iba a pegar una patata el... El Capitán Falcon. Falcon. Punch. Ahí estamos. Y ven aquí. Falcon. Punch. Le caguen. Uy. Le podía haber dado. Qué pena que no me he dado cuenta de que venía por mí. Pero bueno. Da igual. En fin. Venga. Vamos bien. No sé cuánto me ha quitado. No estaba atento a eso. Solo estaba atento a que, por favor... Mario... El Doctor Mario no me... No me... Diera la vuelta. Porque imagínate que me voy a recuperar haciendo esto. La recuperación de Estela. Y justamente... Te da la vuelta, ¿sabes? O sea, te fastidia, pero de una manera... No sé si se le ha hecho yo a alguien eso. Me lo han hecho a mí. O lo he visto yo en algún torneo o en alguna cosa. En fin. Sea como fuere... Es fastidioso. Y perfecto. Ya tenemos a uno menos. Me encanta. Pa, 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 pa. No quieren que gane. No, no, no. Está claro. Porque estas músicas lo que hacen es distraer. Y yo quiero... Cantar muy fuerte. Perfecto. Venga, venid. Ahí estamos. Uy. Ah, no. Venga, perfecto. Le he dado. ¿A dónde vas, Fox? Que ya te veía yo con las ganas. Pero no te pienso dejar. Perfecto. Vale, vamos. Vamos bien. Venga, a ver. A ver si les doy al revés. Como va la pantalla hacia ese lado. Ahí estamos. Les jode muchísimo. Pero ¿por qué paras ahora justo? Hombre, ya. Vámonos. Estela. Yuhu. Perfecto. Vosotros, chicos. Bueno, no sé si habéis podido disfrutar de la canción. Porque estaba hablando yo de por medio. Siento joderos la canción. Pero aquí, si uno no lo puede escuchar, no la escucha nadie, hombre. En fin. Vale. ¿Cuántos combates llevo seguidos? Creo que llevo dos. Lo digo porque me gustaría... A ver, 59% no es tan poco. Pero es que esa foto de Ganandorf ahí me intimida bastante. La verdad. Así que, ala. Vámonos. Uy. No. Vale. Ah, no. Digo, esta canción no. O sí. No, no, sí. Esta canción también es la que me gusta. De este escenario. En fin. Que, por cierto, la he subido a Instagram. Ya lo dije en un vídeo que hacía eso, ¿no? Subir las canciones que me gustaban. Pues esta la he subido. Porque no sé si era esta. Porque la canción me quiere sonar. No, creo que no. No, no. No era esta. Le dije a yo. Digo, si yo me acuerdo que mi canción sonaba como al principio no sonaba nada. O sonaba muy flojito y no parecía una canción merecedora de un puesto de música. Pero luego seguía y estaba... Era preciosa. Y no sé por qué he querido hacer esto con Estela pensando que iba a hacer un contraataque. En fin. Las cosas que tiene la vida. Venga ya. No. Uf. Maldito loco del culo, hombre. Yo ahí con mis insultos tope chungos. Me cago en todo, hombre. Así me gusta. Bendito destello. Que me ha salvado. Un poco. Me voy a colgar ya este pesado, ¿eh? Porque el Charizard me está asustando de una manera. Venga, perfecto. Vámonos. Perfecto. A ver si le tiro. No. Maldito shake. Me aguanta la chavala. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Me gustaría tirar a este. Venga. Ahora a ver otro. Joder, malditos. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Espérate un momento. Que sí. Que yo creo que es esta canción. Joder, pues... Tanto no me gustará como para olvidarla. A ver. Déjame escuchar, shake. Vale. Oh, mierda. Ha muerto y ya no la puedo escuchar. Vaya por Dios. En fin. Pero creo que sí que era. Porque esa última parte que ha sonado es la parte que me gusta sobre todo. O sea que sí. Que ha sonado. Y vale. Pues así que no quiere la cosa. Me he comido un 100%. Y creo que... ¿Quiénes son? Vale. Creo que quedaban estos. Y creo que ya los últimos. O sea que me voy a arriesgar. Pero yo con 100 no me meto ya ahí. O sea, ni de flies. Sorry. Sorry, sorry. Pero no. La playita. Bien. Eh, ¿a dónde vas tú? Oh. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a esperarle todo en la orillita. Ahí estamos. Que la marea está picada. Vale. Toma ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, bolita al espacio, Limar. Vámonos. Perfecto. No, maldito, Limar. Perfecto. Vale. ¿Quién viene por ahí? Viene tu Link. A este le vamos a intentar reventar rápido. Porque con las bombitas y la espadita... Ahí va, ahí va, ahí va. Uf, casi me da. Vale. A Little Mag también. O sea, a Little Mag. A Little Mag. ¿Por qué Samus? No sé. La tía se había quedado tumbada. Claro, estamos en la playa. Ha dicho yo me quedo aquí a tomar el sol. En fin. Ahí estamos. Que el Ike... También hay que intentar... A ver, a ver. Uy, vale. Ese se muere. No parece. La tía llega. Pero de sobra. Pero bueno, no era de... No esperar. Perfecto. Ahí estamos. Vale, perfecto. No, pensaba que ya estaba solo. No me acordaba yo de este. Es que a Ike, si me puedo enfrentar solo, casi mejor, eh. Aunque bueno, el Lucario también me asusta, pero bueno. Venga. Ah, mierda. Hola, Dios. ¿Cómo lo he cogido? No me he dado cuenta de eso. Toma ya. Y vale, no sé por qué al otro no le he dado, pero bueno. Hubiera estado bien. No, coño. Muérete. Ay, tío. Qué pesado eres. Madre mía. Mira cómo he dejado este lado. Dando vueltas. Que la has mareado. De tanta... Tanto giro, hombre. En fin. ¿Y ya son los últimos? Son los últimos. Perfecto. Pues ala. Vámonos. Vamos a pillar esto. Ahí estamos. Y... Oh. Que no quería hacer eso. Quería hacer... A ver si me sale. Que es que aquí... Ahí estamos. El vertical. Qué mola. Podría haber intentado hacer una especie de canasta, ¿no? A ver si la encesta báster a justo donde hay que caer. Pero... No. No jodido. En fin. Vale. Dos lumas. Geniales. De mismo color. No, 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 no. Jue. Ponerme azul justo al final. Es un poco... Putadilla. Porque tiene ahí sus queridos... Madre mía. Yo ya no sé cuál es mi destello. Tiene ahí sus contraataques. Que no me gustan. Cómo me van a gustar, ¿no? Perfecto. Nada de confundirse de... ¡No! Joder. ¿No ves cómo no me gusta? Si es que... Me cago en todo. Venga, uno menos. Le voy a pillar. No lo voy a ni a pegar. Bueno, desde aquí arriba sí me atrevo. Ahí estamos. Porque en caso de que tenga el contra... Pues me puedo salvar igualmente. Perfecto. Ahí estamos. Reventada. Tú dame enfuera. Vete a entrenar a otro sitio. Tú, maguito. Ahí estamos. Perfecto. Uy, que te atropello. Si es que a Estela parece un... Parece un toro. Mira. Los cuernos. Ahí estamos. ¡Iff! ¡No! ¡Ay! Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Esquiva. ¡Ataca! ¡No! Otra con el contra. Si es que me van a joder todos con el maldito contra, ¿eh? A ver, voy a hacer esto. Y lo voy a reventar. Porque en este modo... ¡Ah, la otra con el contra! Si es que... ¿Qué están aquí almacenados? ¿Todos los que tienen compras o qué? Venga, ahí. Quedó un dos por uno. Ahí estamos. Perfecto. Ahora cuando vuelva... Vaya, por Dios. No he querido volver por aquí. Es una pena. ¡Op! ¡Op! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Metras paredes! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Lubina! ¡Ahí estamos! ¡Fiu! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Uf! Pues nada. Me ha gustado, me ha gustado. No sé, se han puesto súper duros. O por dos... Eso me ha dado la sensación de que se han puesto muy duros. En fin. Ahí estamos. Me gusta porque yo estas estatuas no las he visto nunca. Creo que en el Smash de Guyu... No las... No, no, no son así. Hay alternativas, pero no son iguales. O sea que me gusta porque así puedo ver... Figuritas así en plan amigo... Vamos, los trofeos. Nuevas. ¡Mola! Vale, a ver. Vamos a pensar un poco. Y vale, me da a mí que simplemente va a ser Estela con la estrella esta que no sé si es... ¿Es un Pokémon? No lo sé. Bueno, de Estello está muy... Está muy enfadado. Eso está claro. Porque parece que quiere sustituir a Estello por esa estrella. Me suena de otra serie. No que sea un Pokémon, la verdad. Pero bueno, da igual. En fin. En el caso de que ahí tenemos el cartelito. Más o menos desbloqueado para saber qué es lo que venía. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo con Estela. Ha estado... Ha sido easy peasy. La verdad. Aunque bueno, he temido por mi vida más de una vez. Pero bueno. Al menos lo hemos conseguido. Gracias. Sé que es increíble. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho esta nueva parte. Hemos obtenido el gorro champiñón de vida extra. Que es muy importante siempre. Y nada. Nos vemos para la próxima parte. Así que si os ha gustado, darle like. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y pasará bien. Adiós.